Estoy hablando con una boricua que participó en Squid Games, la parte obviamente nueva porque la parte número uno que era en coreano, creo que tú no hablas coreano, tú sabes que te gustan las novelas coreanas, pero tengo mis dudas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues honestamente thrilled de hablar contigo. Bueno, pues parece interesante cómo funciona el nuevo mundo y cómo personas como tú se atreven a hacer esas cosas. Yo no me hubiera atrevido a participar de este evento, así que primero que todo, para la gente que no sabe qué es Squid Games, es una de las series más exitosas, de hecho, es la serie más exitosa de la historia de Netflix. Y, o sea, cuando les digo exitosa, se estima, Netflix tiene una forma de estimar los ingresos y ellos lo ponen como una película que básicamente superó el billón de dólares, ¿verdad? Si fuera película, serie, o sea, estamos hablando de las ganancias para ellos, ellos tienen una forma de calcularlo. Bien interesante, y esto fue un mega, mega, mega palo, al punto de que han hecho varios, ¿verdad? Varios spin-offs, y uno de los spin-offs es ahora, pues, más bien un reality show, o eso parece, ¿no? So, este, y esas son las cosas que quería preguntarte, y yo quiero escucharte a ti y no hablar nada yo, pero gracias por estar disponible y por estar, por haberme escrito y haber estado, sacar este rato para nosotros. Gracias a ti. Ok, Paola, primero que todo, ¿tú eres de aquí, o tú eres de las boricuas que es de aquí, pero es más de Estados Unidos ya? No, yo soy de Puerto Rico, yo me relocalicé a Florida en mayo de este año. ¿Por qué? Si se puede saber. Pues por las oportunidades laborales, acá se mueve más el cine, se mueve un poquito más como que los trabajos, qué sé yo, y decidí, como no estaba consiguiendo un trabajo con el ingreso que yo quería en Puerto Rico, lamentablemente, pues, moverme. Aunque sea por un tiempo, o sea, no sé si es definitivo o no, pero por ahora estoy acá. O sea, yo sé que eres de Puerto Rico porque arrastras la R como nosotros y cambias la L por mentira. Este, ok, Paola, ¿de qué parte de Caguas? De Bairoa. Ah, ok, sobra Bairoa. Ok, este, bien, hablemos de ti. Tú estudiaste actuación, este, ¿qué tú estudiaste? Pues mira, ciencias de computadoras, yo soy programadora, pero la actuación vengo desde chiquita con eso. Mi papá me llevaba a castings y yo estuve en caso inesperado. Iba a salir en caso cerrado una vez, pero no salí por 20 cosas con el episodio que después lo modificaron, después no pude ir de vuelta. He hecho anuncios de televisión, ahora con Netflix tengo esta serie y tengo una que todavía no puedo hablar, pero para este año 2024 voy a estar grabando otra. Ok, por si acaso oficialmente tenemos un release y podemos hablar, ¿verdad? De todo lo que puedes hablar. O sea, nada de lo que tú digas puede ser utilizado en nuestra contra. Eso es correcto. Ok, vamos a hablar de Squid Games, la serie. Primero que todo, ¿cómo tú te enteraste de que iba a haber un casting de Squid Games y demás? Pues mira, eso fue en casa. Yo estaba guiando desde Guaynabo hasta Caguas, harta del tapón. Estaba harta y de momento yo veo Squid Games y de momento veo 4.56 millones en la línea. Y yo dije como que, en verdad, yo quiero parar de trabajar. O sea, yo quiero viajar con mis hijos, yo quiero estar relax, quiero parar de trabajar. Y 5 millones me pueden retirar desde ya. Decidí de aplicar. Y apliqué en cuestión de, lo vi, puse el ring light en como una sala de cine que yo tenía y apliqué. Me grabé, hablé de quién yo era, qué yo hacía, de que estaba alta de trabajar, de por qué quería ganar, de por qué pienso que podía ganar y apliqué. Ok, solo para saber. ¿Cómo te enteras de que iban a dar 4.56 millones al ganador de Squid Games? Porque lo tengo. O sea, ¿te llegó un email, estabas suscrita, entraste a una página? No, lo que pasa es que yo sigo un casting director, que era el que estaba haciendo el casting, entonces fue así. Lo vi, apliqué, después él me llamó y así. ¿Cuánto tiempo pasó desde el proceso del casting que enviaste a tu video y a que finalmente te cogieran? Mira, eso fueron meses, 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 meses de que yo recibía llamadas o correos electrónicos que decían, el que esté recibiendo este correo o esta llamada no significa que eres parte del cast oficial. Y yo decía, Dios mío, ¿y si termino siendo parte del cast oficial? Porque yo tuve que hacerme chequeo médico completo, yo tuve que ver psiquiatras antes de ir, tuve que hacer como 5 entrevistas, llenar como 20 formas y de ahí fueron filtrando personas hasta que me llamaron el 1 de diciembre y me dijeron felicidades a las 9 de la noche de Puerto Rico, eres parte del cast oficial del reality más grande de la historia. Y por poco me muero. Este, ok, por si acaso, yo vi la serie, antes de tener esta entrevista contigo tenía que verla, ¿verdad? Porque no quería estar hablando de algo que no pudiera saber del todo, y vi la primera. Tengo que decirte que en la primera mataban a la gente, o sea, la gente se moría. Obviamente, ¿verdad? Actuando, ¿no? Pero, o sea, de repente dicen, Squid Games va a ser un reality. Y yo, ok, este, that's gonna be safe. Y salió, obviamente, mucha crítica de que Squid Games, como reality, tenía problemas de seguridad. De eso quiero hablarte, o sea, problemas de que había muchos issues, de que no necesariamente atendieron, porque, de nuevo, son 456 personas en un dorm. O sea, este, so, ok, hablemos del dorm y cómo funcionaba, o sea, etcétera. O sea, pero antes, tú eras el número 013, cuando te enteras de que vas, o sea, de que vas a entrar oficialmente, ¿tú tienes que dejar tu trabajo? ¿Te iban a pagar? O sea, ¿cómo funciona esa parte económicamente para ti? Pues mira, ya que no nos podían matar, porque es ilegal, lo peor que podía pasar era que volvieras a tu casa sin un solo dólar. Pero no te pagan nada, o sea, tú vas allí y el reality es, pues, no te pagan nada, ni siquiera por una, o sea, por ser escogida. No, no te pagan, te pagan el pasaje, te pagan la comida, te pagan el hotel, te pagan tu pasaje de vuelta, las comidas que te comas en esa vuelta, pero no te pagan nada por tu tiempo, que son dos, tres semanas, dependiendo, nada. Nada, ok. O sea, que si tú estabas trabajando, pues, tenías que renunciar a tu trabajo para ir a vacaciones. Mira, yo recibí, yo recibí una oferta de trabajo, brutal, 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 con una agencia de gobierno federal, y yo la decliné por estar en la serie. Ok. Agencia de gobierno federal, por favor, denle una llamada. Para la joven puertorriqueña, para la Andrea Vázquez, este, no sé cuál de todas las agencias, espero que no sea ni la CIA, ni el NSA, porque esas no te van a coger, porque ahora eres una figura pública, este, así que, pero fuera de esas, de las que no trabajan en el IC, este, probablemente sí te podrían coger. Ok. Ok. El, el, la próxima pregunta que quiero hacerte, ¿verdad? Sobre el DOM y sobre el proceso de selección, tú vas a este proceso y hablas inglés, o es, o sea, o es un reto para ti hablar inglés. Pues mira, desde que me mudé a Estados Unidos he aprendido, pues, más inglés, pero mi inglés es matado, mi inglés no es como que ahí bien bonito, bien. Mi inglés es, no sé, este. ¿Y cómo hiciste? O sea, no, no, o sea, es que eso para mí te respeto, este, como que atreverse a meterse en una serie donde, tú sabes que, pues vas a tener claro inglés. Yo te, yo te voy a hablar claro, yo tenía miedo porque yo decía, y si esta gente me dice algo y yo no entiendo lo que me están diciendo y meto la pata. Bueno, este, pero no es solamente el inglés, es que llego allá y tú sabes que el inglés en Londres no es el mismo que en Estados Unidos. Entonces, como que las palabras son como que diferentes y se me hizo más difícil entender todavía las instrucciones. Y a veces le preguntaba como que qué dijo a las personas que estaban al lado mío porque no entendía. Y por si acaso, la gente que estaba allí incluía irlandeses y escoceses, que es inglés, sí es verdad que es bien difícil de entender. O sea, tú ves el inglés de Estados Unidos, más o menos lo entiendes, el de, los afroamericanos hablan bien rápido y por tanto, pero más o menos ya uno está acostumbrado, pero el, el, hay unas zonas de, de verdad, Reino Unido que, wow. Ok, entonces el setting fue en Reino Unido. Correcto, fue en Londres, en Cardingham Studios. Ok, y cuéntame cómo funcionaba el día a día de, de la serie. Pues mira, voy a darle un poquito para atrás. Me volaron de Puerto Rico a Miami, de Miami a Londres. Llegó un hotel, cuando llegó al hotel hay un montón de gente de distintas partes del mundo. Casi todos, todos hablaban inglés. Eh, cuando llegamos al hotel nos dan instrucciones, nos dan un itinerario y nos dicen que no podemos hablar con nadie. O sea, el que tú le dirigieras la palabra a alguien en ese hotel significaba que no iba a estar en la serie. Entonces estaba, estaba en el hotel todo el tiempo en silencio. Como los monjes, o sea, en silencio, total, total. No había café, yo me estaba volviendo loca porque a mí me encanta el café. No había café, no había azúcar. Entonces la comida del hotel era sin azúcar, sin sal, sin nada. O sea, la comida era bland, horrible. O sea, de verdad. Y perdóname que te haga esta pregunta, pero había recondicionado en el hotel. Había. Menos mal, porque tú sabes que en Europa la mayor parte de los hoteles no tiene recondicionado y el calor es el diablo. Pero nada, continúa. No, 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 pero en ese había. O estaba frío y pensaba que el frío que estaba entrando por la ventana, porque yo tenía la ventana abierta, era ir acondicionado. Me pusiste a pensar. Pues nada, en ese hotel hicimos fitting, hicimos, hicieron escaneo facial, escaneo del cuerpo, de tus movimientos. Y luego de eso, yo no sabía, a mí me quitaron el teléfono, me quitaron la laptop, me quitaron todo. Yo no sabía qué hora era en ningún momento. Yo estaba, o sea, totalmente desconectada de mi familia. Yo no sabía nada. No sabía qué hora era. Eso no te puedo decir a qué hora nos llevaron al hangar. Pero yo pienso que eran como las tres de la mañana. Y nada, llegamos a filmar. Y el primer juego fue Red Light, Green Light. Sí, que es la serie original, cuando tú ves que literalmente matan a los que no, ¿verdad? Pues tú dices, wow, espérate. Entonces, de repente, pues ves la tinta en este caso, para la gente que no ha visto la serie, no se la voy a contar, ¿verdad? Para que la vean. Y así, pues, Paola, Andrea, pueda recibir más chavos la próxima vez. Porque creo que no recibió nada. Paola, Andrea, para la gente que nos está escuchando y viendo, tú eres de Caguas, Puerto Rico, te enteras a través de un caster, o sea, están haciendo un casting, arrancas para, ¿verdad? Llenas tus documentos, haces tu papeleo, llegas a Inglaterra. Vamos a hablar con honestidad. O sea, ¿de verdad tú esperabas ganar los 4.56 millones de dólares que era el premio, o fuiste porque querías ser famosa o ver si la pegabas y dabas un palo? Pues mira, yo iba con la esperanza de ganar. De verdad, porque yo dije, bueno, espérate, espérate. Antes del primer juego, cuando yo no sabía que era el primer juego, porque cuando yo estaba ahí, yo no sabía que era el primer juego. O sea, yo tenía la esperanza de ganar. Cuando yo voy a ese primer juego, que yo veo todo el mundo que había, había hombres que sí, deportistas, musculosos, bien fit, mujeres también bien fit, altos. Y yo dije como que, Dios mío, yo aquí con mis apenas 5 pies, yo no he estado haciendo ejercicio. Yo dije, yo vine para acá, yo estoy perdiendo el tiempo. De hecho, porque en la serie original, para los que no saben, había unos cuantos que requerían fit. O sea, había unos cuantos juegos que sí requerían fortaleza física. Esta vez no. O sea, que a mí me sorprendió esto. O sea, básicamente era más mental que otra cosa. Bueno, el primer juego, Red Light, Green Light, pues yo veo toda esta gente fit. Yo no sé qué hay detrás, porque tú estabas como que en un hangar y era como un estudio dentro del estudio. O sea, yo no podía saber lo que había detrás. Cuando yo me doy cuenta que es Red Light, Green Light, que yo veo lo largo que es. O sea, eso era del tamaño de un campo de fútbol enorme, enorme, enorme. Yo dije, de nuevo dije, me... Yo no sabía que era tan grande, pensaba que era más pequeño. De verdad era tan grande. Era enorme, era enorme. La muñeca tú la veías súper lejos. Y yo dije, entonces tienes que llegar en cinco minutos a donde la muñeca. Entonces cuando dicen que es cinco minutos, yo dije... En verdad está bien difícil. Entonces hacía un frío. Hacía un frío. O sea, yo estuve de verdad como unas 24 horas corridas despiertas. Yo estuve como unas 24 horas, no comí bien, tenía frío. Tenía dolor de cabeza. O sea, cuando nos ponen en la línea, que yo veo la muñeca bien lejos, que yo veo a todo el mundo bien ready, yo me veo todo fofa. Yo dije, ay, papá Dios. Yo dije, no, no, me chabé y me puse bien nervioso y empecé a temblar. Y ahí empezó el primer juego. Tengo que decir que el juego no duró cinco minutos como todos ustedes vieron en la serie. El juego duró más de siete, ocho horas. A una temperatura de negativo dos. Y que cada vez que nos frizábamos, que nos veía así, no eran 30 segundos. Era media hora. En una de las ocasiones, yo me frizé haciendo un squat. Yo te lo juro que yo pensaba que se me iba a caer la vida. O sea, yo no sentía las piernas. Yo no las sentía. Ok. O sea, eso me hace entender porque hubo una parte donde una de las muchachas dice, no puedo, tengo dolor, no puedo más. De verdad, me voy, I'm going to give up. Y yo, pero dolor, por yo guiar cinco minutos. Ahora entiendo. O sea, es que estuvieron siete horas y ya estaba en Ñangota. Ok, ahora puedo entender algo. Porque de verdad que no la entendía. O sea, como que, y ahora pues entiendo que es que realmente duró mucho más tiempo. Wow, eso no lo sabía. ¿En cuántos retos tú duraste? Yo estuve los primeros dos porque morí en la galletita. En Dalgona. Sí. Te tocó, este... El circulito, el triangulito, la estrellita o la sombrillita. La estrellita, la estrellita, pero... Sí, mano. La estrellita, pero esos los cogieron los primeros que estaban en las filas poniéndose, poniéndose de acuerdo. Cuando me tocó la estrella, dije como que... Yo no practiqué eso. Yo no practiqué la galletita. Yo pensé que a lo mejor, y yo soy media brusca, brusca, en verdad con las manos. O sea, brusca gente torpe significa no tienes tacto, o sea... Sí, entonces cuando me dieron ese alfiler, porque me dieron un alfiler bien flaquito, yo dije... Ahí sí yo dije aquí... Pero quiero aclarar, de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, y esto se va a escuchar como que... Ay, por favor. Pero de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, red light, green light. O sea, yo te diría más que mi parto, que me dolió un montón. Este, porque mentalmente, de verdad, yo quería... Yo dije, me voy para... Voy a virar, voy a virar, voy a virar a casa. Yo no sé qué hago aquí. Este, el frío yo no sentía mis pies. El cuello casi no lo sentía. Este, y lo que me imaginaba era... A mi familia, al final de la línea. Y en verdad que no quiero trabajar más. Y otra cosa que me imaginaba era... Que me iban a decir... Como que, diablo, fuiste a Londres. Y no duraste 24 horas en Londres. Ok, para la gente que no sabe... Porque obviamente no todo el mundo que va a escucharte va a haber visto la serie. Red light, green light es un juego donde tú tienes que llegar de un lugar a donde hay una muñeca, que hay una meta. Y cuando está verde, pues arranca. Pero no te puedes mover. Tienes que paralizarte literalmente mientras la muñeca está mirándote. Mientras la muñeca está... Cuando la muñeca vira y te da la espalda y entonces pone la verde. Pues tú puedes volver a moverte. Pero no puedes moverte mientras tanto. Pues la cosa es que los que... La gente que no sabe necesariamente, pues red light, green light... Es lo primero que empezó la serie. Y lo hizo tan y tan chocante en el primer concurso de la serie. El primer juego. Que para mí, como que una vez tú ves eso, pues tú tienes que ver el resto. O sea, no puedes dejar de verlo. Honestamente, Dalgona, para mí también hubiera sido el más difícil. Porque yo no tengo tacto tampoco. O sea, yo... Así que yo... Es una pregunta. Y lamer... Para la gente que no sabe hablar. Lamer una galleta. O tienes que lograr que la galleta se vaya como que derritiendo. Para que la forma en que tengas salga intacto el círculo, el triángulo, una estrellita o una sombrilla. Depende de cuál te toque. ¿De verdad lamer la funcionaba? Yo la escupí. ¿Por qué? Porque la empecé a lamer. Entonces como que sentía que no estaba haciendo el trabajo. Y empecé a escupir y a escupir y a escupir. Y lo que pasó fue que se me puso bien blandita a unos lados. Pero el centro, como no quería escupirla en el centro. Seguía como que bien duro. Y te daban 10 minutos para hacer la galletita. Para trazar el shape. Y yo dije... Estoy cómoda 10 minutos. Me confié. Y cuando vi que faltaban 4. Me desesperé. Me desesperé. Me desesperé. Hasta que... La rompí. ¿Tú sabes qué único pasó? De los únicos que pasaron la galletita con la... Ay Dios. Con la sombrilla. Un cirujano. Como que tenías que tener cuidado. O sea, de verdad. Como que no era fácil. No, no, no. Honestamente yo pienso que esa es la más difícil. De todas las pruebas. Para mí también hubiera sido la más difícil. Digo, y de nuevo. En el Red Light, Green Light. Estamos hablando de que si tú estabas bajo cero. 7 horas bajo cero. Es risky. Pregunta. Y mira, nosotros teníamos unos paquetitos que calentaban. Como que las manos y ya. Porque no había más nada que calentar. Porque para los pies no había. Entonces tenía como que unos paquetitos en las manos. No era suficiente. Otra cosa. Si tú querías ir al baño. Eso significaba que ibas a perder 4.56 millones. Yo estaba a punto. De verdad. Voy a hablar bien claro. De orinarme en el set. Y yo dije. Yo no me voy a orinar aquí. Ni voy a perder 4.56 millones. Yo tenía miedo. Porque imagínate. Tú sabes cuántas personas han visto esa serie. Que me vieran ahí frente a el mundo. Y las gotitas ahí bajando. Pero, o sea, literal te decían. Si vas al baño. You're out. Ok, en cuanto a seguridad. Y ahí vamos a las críticas que hubo. Siendo que en un reality show. ¿Cuán reality y cuán show? Fue, o sea, las eliminaciones 100% real. Si te eliminaste, te eliminaste. Quizá hay cosas que están un poco, pues, sobre, you know, como que un poquito exagerado, pero real. O sea, hay personas que dicen, ah, eso fue como que planificado, el ganador. No. No es que no había manera. Había un adjudicador, un third party. Este que estaba pendiente todo en todo momento. Y, por ejemplo, en Red Light, Green Light, como que estábamos todo el mundo allí. Tú veías quién se movía y quién no. A veces tú te movías, pero era tu cuerpo involuntariamente moviéndose por el frío. Este, y ahí mismo te ibas si no controlabas eso. Pero la cosa es que tú no sentías las piernas. ¿Cómo iba a controlar las piernas si no las sentías? Esa era la próxima pregunta. A nivel de seguridad, que es la gran crítica que hubo. ¿De verdad fue tan peligroso o inseguro como se plantea? Mira, hubieron personas que sí se desplomaron. Pero habían doctores en el set. O sea, había mucha seguridad. El departamento de salud, whatever, británico, estaba pendiente a todo también allí. Pero de que sí hubieron personas que se desplomaron de frío o se desmayaron. Hubo una persona que yo la vi como en el piso y estaba haciendo así, como... Convulsiones. Como una convulsión, sí. Y tú no podías hacer nada. Las instrucciones eran que si te movías ibas a perder. Entonces, los doctores entraban, gritaban medic. Y los doctores entrando y un revolú y se llevaban la persona. Pero estuvo fuerte. O sea, estuvo bien fuerte. Ok. Sobre la competencia como tal, tú dices que había cosas como que las eliminaciones eran reales. Pero entonces, había sí cosas que eran scripted. Habían cosas que sí eran como que había un libreto y había que seguir un libreto. No había que seguir un libreto, pero si había que regrabar algo, volver a grabar algo, había que volverlo a grabar. Ok. Este, por ejemplo, pues te digo esto porque yo honestamente no entendía a la gente cuando aplaudía, cuando se eliminaba gente y ponían más chavos en el cerdito. Porque es como que ya yo sé que son 4.56 millones. Así que como que no entendía cómo había, o sea, como que eso me parecía tan show. Y otra cosa, honestamente, las partes de off camera que hacían estas entrevistas aparte, donde realmente ustedes salen bellas y preciosas. Y era como que un ser humano el que estaba adentro y otro el que sale en el lado arreglado, etc. Este, era como que wow, espérate, son dos seres humanos diferentes aquí. Pues esa parte a mí me parecía sobre ensayada. O sea, como que esa parte de los comentarios, por ejemplo, el muchacho que era baloncelista, que creo que el número era 4, 5, 8. Dile. No, no me acuerdo el nombre de él. Este, pues honestamente me parecía como que, mano, o sea, tú puedes, ni Michael Jordan habla así de él mismo, ¿me entiendes? O sea. ¡Ay, mira! Espérate, tú estás hablando de Brighton, el que se comparó con Jesús. O sea, 4, 3, 8, el número de él yo no me acuerdo. 4, 3, 2, 4, 3, 2. Ese mismo, 4, 3, 2. Ah, sí, porque yo soy el one, exacto. Mano, ni Kobe Bryant ni Michael Jordan, que son los tipos que más creen ellos mismos, o sea, ni Mohamed Ali hablaba así. Tengo que, tengo, tengo que darte las noticias. El, el tipo ha sido en vida real. sabes, él se comparó con Jesús, porque Jesús era verdad, según él, Jesús era un competidor no, verdad, yo nunca he leído eso en la Biblia, pero Jesús era un competidor y no, él es así en vida real de verdad, no es fácil no es mala persona, pero no es fácil sí, o sea, a mí me impresionó honestamente de las cosas, pero de nuevo, pero eso sí era scripted, o eso era de verdad te hacían entrevistas y tú decías allí lo que tú quisieras no, no, Jay, el hombre, esas expresiones salieron de él, como que él es así 100%, quizás te hacían preguntas, como que preguntas para dirigirte a que tú hablaras de algo, pero no nada scripted ok, allí había gente que se enamoró, había gente que o sea, hubo sexo detrás bastidores, hubo qué cosas, Ju, si me puedes contar que pasaron allí fuera de cámara hubieron condones, hubieron muchos condones ¿y dónde? porque ahí estaba todo el mundo frente a todo el mundo, iban al baño ajá, tú entrabas al baño los panties, mira, habían panties, habían calzoncillos había medias, porque tú entrabas allí sin nada cuando te digo, nada es sin maquillaje nada, o sea ustedes, ustedes me vieron y me vieron como yo estoy en mi casa peor, porque ni me podía peinar bien, porque la peinilla me partía el pelo o sea era era tú un cepillo de dientes un shampoo y la peinilla tú entrabas al baño los panties eran como de abuelita eran bien grandes a mí me quedaban enormes sí enormes, enormes, enormes todavía los tengo porque me los pude traer de recuerdo este tengo el cepillo de dientes ahí, tengo todo tengo todo y nada eso es lo que había y había un montón de condones porque yo no sé si es que yo no sé por qué habían tantos condones había un montón la cosa es que se utilizaron se utilizaron pero o sea hubo parejas que se formaron allí o era que pues estábamos el garete no se utilizaron pero no como ustedes piensan se utilizaron porque teníamos los labios tan y tan y tan resecos y cortados y no había vaselina que cogieron los condones y le se o sea se pasaban los condones por la cara y por la boca para poder humectar porque o sea en el contrato dice que no hay nada y cuando no hay nada no hay nada y punto entrando en esto de nada quiero hablar de la comida no enseñaron la comida pero la comida era tan mala que yo me la o sea yo estaba horas sin comer estoy hablando de un montón de horas sin comer yo como mucho no yo como mucho yo como mucho y entonces me daban una porción bien chiquitita como para un bebé de tres años este y la porción que me daban era o sea era horrible o sea no tenía sal no tenía nada al punto de que yo me la tragaba con hambre pero la devolvía pero como no sabía cuando iba a volver a comer de nuevo o sea me la tenía que tragar de nuevo y era un ciclo de así 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 ok o sea la comida era horrible era horrible era horrible de que si de que si estás muriendo de hambre como quiera sabes va a hacer como y te la va a devolver y te la va a tener que volver a tragar ok este a toda la gente que nos está escuchando lo siento por el el momento vomitivo acaban de vivir ok eh paola andrea eh la próxima pregunta es es más más una pregunta de qué cosas viviste allí o sea que 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 nos puedas que nos quieras contar porque sé que presumo que algunas no nos quieres contar que te impresionaron por ejemplo había un montón de gente de diferentes razas había un montón de gente asiática había un montón de gente eh de Estados Unidos de Inglaterra Reino Unido Puerto Rico etc so eh cómo cómo bregaste con ese blending o sea cómo cómo funcionó eh las diferentes razas que estaban allí etc tengo que comentar que conocer gente de tantas partes del mundo estuvo brutal eh fuera de cámara eh ya en los estudios tuve la oportunidad así de hablar porque ya entonces te dieron el clear de poder hablar con las personas y tantas historias o sea tantos backgrounds eh estuvo brutal de verdad es una experiencia que yo volvería a repetir ah habían personas de todos los backgrounds hay uno que en lo personal a mí me me a mí no solamente yo creo que si le preguntas a muchas personas que estuvieron en en el estudio te van a decir lo mismo y es 198 o sea yo tuve hasta una discusión con él eh 198 el muchacho que cogió el teléfono las dos veces ¿verdad? sí ok sí pero estaba como que yo tengo una amiga Vanessa es de Costa Rica eh y el inglés era como el mío o sea no es que era un inglés sin acento es un inglés con acento y él empezó a hacerle mocking del acento y a y a como a burlarse como siendo racista con ella I lost my shit yo dije wow no y terminé o sea yo se lo dije delante de todo el mundo eso no salió pero como que o sea ¿cuál es la necesidad? ¿me entiendes? como que si se estaba burlando del acento del inglés de ustedes básicamente del acento latino sí sí y me molestó o sea si los afroamericanos no tuvieran acento porque eres afroamericano ¿no? si no mal recuerdo yo creo que no sé yo no sé si él es él es del Medio Oriente oh ok bueno también o sea da igual mi punto es como que acento vas a tener o sea él tiene acento eso fue lo que me molestó también como que tú estás escuchado yo se lo dije tú estás escuchado tú tienes acento fue horrible o sea me terminó sacando el dedo no no o sea que hubo discusiones que no porque nada de esto yo lo vi en la serie o sea que hubo momentos de drama dentro de la serie que pudieron haber sido mucho más intensos que no salieron sí yo creo que lo único así que le enseñaron fue cuando él le dijo a Brighton este que era un frat boy sí en el baño eso fue lo pero pero hubo sí hubo drama allá adentro lo que pasa es que cortaron mucho la serie pero hubo drama hubo drama hubo de todo que nos puedes contar así que recuerdes ahora este dame los juicy details este piensa que estás hablando con un pan y que es nada de esto va a salir públicamente pues mira yo creo que wow sí hubieron sí hubieron relaciones pero no me atrevo no también no tenían que entrar pero sí hubieron hubieron relaciones no tienes que entrar en que te enamoraste de uno de los muchachos de allí o sea no 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 pero pero hubo hubo sí hubo amor este hubo de todo un poco allá adentro ahora mismo como que no recuerdo así como que juicy details bien bien juicy pero está bien no me lo quieres decir es que yo no sé es que yo no sé si esas personas estaban con alguien o whatever y cuando se como que allá adentro hicieron lo que hicieron ¿me entiendes? y como que no quiero como que decir algo que después estas personas terminen ¿me entiendes? sí estamos o sea lo que pasó en Squid Games se quedó en Squid Games ok ¿qué pasa en Vegas? en Vegas ok ok este pregunta ¿volverías a hacerlo? sí 100% aunque no recibas ni un peso aunque no reciba ni un dólar ¿volverías a rechazar un trabajo? probablemente sí volvería a hacer cambiaría cosas que hice porque como que siento como que yo siempre tengo como que tengo hambre ¿verdad? yo como yo pico mucho y como que yo siento que yo estaba como que en baja allí porque no tenía comunicación con nadie de afuera no estaba comiendo bien no estaba durmiendo bien entonces como que yendo al segundo season yo siento que no como que no sé tú sabes que yo tengo mi amigo Lorenzo que cuando repartieron la comida él cogió más comida de la que se supone que cogiera lo que hacía que las otras personas no comieran hubiera un delay grande en la comida me arrepiento y se va a escuchar mal pero me arrepiento de no haber hecho eso porque en verdad pensé en todo el mundo en ese momento cuando debí haber pensado en mí en mi estómago y porque siento que en verdad como que hubiera funcionado mejor hubiera calculado mejor las cosas quizá hubiera pasado la galletita hubiera tenido más paciencia el no comer el no dormir y el no estar en comunicación me tenían como desorientada como en baja y volvería pero cambiaría muchas cosas y sería como que un poquito más fuerte 100% yo te puedo decir algo este todos hemos pasado por relaciones sentimentales en la vida donde decimos no yo hubiera hecho diferente cuando volvemos hacemos lo mismo así que podemos embarrarla no te estoy diciendo que te va a pasar pero mi punto es como que no seas tan dura contigo misma o sea tú you tried you gave it your shot este y mano o sea yo enjoyed it la pasaste bien hiciste amistad en verdad estuvo estuvo super cool este yay espero verte en el próximo season o sea no estoy seguro que yo no haría eso o sea yo no haría mira yo no podría hacer eso y la razón es bien o sea primero a pesar de lo que de mi trabajo yo soy bien privado sobre eso por ejemplo que me graben roncando o no o sea no sé explicártelo es como que no nada que ver no podría hacerlo o sea yo respect te respeto lo que tú haces este pienso que perdería bien rápido este porque es que a mi me vuelve a la cabeza ver cosas que por ejemplo o sea si yo hubiera sabido que duró 7 horas bajo cero o sea eso para mi es un liability o sea yo no yo legalmente ahí simplemente o sea convertir esto en survivor slash squid game o sea espérate yo fui para squid game o fui para survivor este mira me acabo de acordar de algo que me dio mucho asco me dio mucho asco y fue que cuando las bañeras no eran separadas o sea se bañaban los hombres y las mujeres juntos te iba a decir que justamente lo otro compartir el baño para mí entonces no todo el mundo tiene la misma higiene que tú me sigue entonces sabes tú entrabas a las bañeras había pelo pero pelo de todas partes del cuerpo de todas o sea tú no sabías de quién de quién era y tú estabas pisando ahí y como ve yo púbico y cosas ay qué horrible y cosas así y eso para mí fue un reto brutal yo tengo que admitir públicamente que yo consideré en verdad no bañarme y no sé que me daba más asco como que si tocar pelo de otras personas y se veían asti como yo no sé como pegajoso y todo eso allí y no en verdad yo dije tú sabes que por poco no me baño pero después como que me metía con media a bañar engañándome porque yo sé que como quiera el agua y todos esos gérmenes yo soy media yo soy media maniática entonces esos gérmenes me estaban tocando como quiera pero en verdad eran asti eran asti y yo creo que mejor no me hubiera bañado y ya olvídate bueno para los que verdad no sé de nuevo había mucha gente de diferentes culturas y hay gente que pues que no digamos que no tiene la mejor higiene en otras culturas los puertorriqueños son la gente que más se baña en el mundo que usted no lo crea así que eso eso de bañarse dos y tres veces al día es bien boricua no necesariamente en otros países del mundo es así este de hecho lavarse los dientes arrancando el día lo primero es algo que es bastante de nosotros muchos países y culturas se hace después de comer y si se hace así que nada hay otras culturas bien diferentes wow este si o sea en Europa hay muchas culturas donde no te bañas todos los días prácticamente por el frío también o sea estas culturas de frío pues nada no voy a entrar en eso porque obviamente la idea no es yo hablar de esas cosas tengo una última pregunta porque me tengo que ir y honestamente me pareció muy cool la conversación pero si tengo una última pregunta que hacerte sobre el proceso tu familia o sea tus hijos o sea yo no sé no sé cuántos hijos tienen este o sea cómo cómo funciona esa parte de dejarlos atrás mira en ese momento mi fiancé o sea yo le di yo le comenté ok cuando apliqué inicialmente no le comenté nada porque como que yo dije como que tú sabes que me lo quiero guardar para mí me lo quiero guardar para mí porque si no me llaman como que yo siento que si le contaba me iba a ilusionar no le conté pero ya como que cuando iba para el chequeo médico que era un poquito más adelante no un poquito bien adelante pues le cuento y le digo mira me está pasando esto y a lo mejor me van a llamar para Squid Game y él me dice embuste y me dice pero tú crees que te llamo y yo le digo en verdad no sé pero te lo estoy diciendo por si acaso entonces nada la cosa es que me terminaron llamando yo saliendo por la puerta y él no podía creer todavía que yo me estaba yendo para Squid Game este mi mamá me apoyó un montón tu fiancé es de aquí es de Puerto Rico que como tu prometido es de aquí de Puerto Rico si ok este nada y mi mamá me apoyó me apoyó un montón él se quedó con los nenes y no supieron nada de mí por dos semanas o sea yo me perdí no era como que me podía llamar donde tú estás como tú estás no pero lo volvería a hacer es algo que yo me llevo y y los nenes que edad tienen tres y siete pero en ese momento tenían seis y dos y a rayos y cómo se sintió dejar el de dos porque el de seis imagino que ya está grande pero el de dos bueno los dos preguntaban por mí o sea preguntaban por mí todos los días o sea pero hello es la posibilidad de tener cinco millones en la mano también que les iba a cambiar la vida dos semanas yo dije pues no lo no entiendo no es como que se van a morir por dos semanas fue bien difícil porque Isabela la de dos años se enferma mucho y yo dije y si es tan intensivo o algo yo no sé pero ahí no te vas a enterar exacto porque no tienes forma de que se comuniquen contigo tampoco exacto era cuando yo saliera lo último que voy a decir mira hay un muchacho que que su mamá mientras estaba ahí adentro falleció y él no sabía nada ese hombre salió de salió de Squid Game y cuando fue a llamar a su mamá había fallecido ah espérate me falta una pregunta mala mía este esperabas que ganara quien ganó no voy a decir nombre por favor pero porque yo ya aposté aquí va a ganar otro que no ganó este o sea tú esperabas que ganara la persona que ganó para no decir quién no esperaba que ganara mis bets estaban ay es que si te digo si te digo en quién estaban mis bets entonces la gente que no la ha visto sí es verdad ok pero no gano la persona que te esperaba definitivamente no y si voy a mencionar que mi alianza mi alianza número uno en el juego estaba entre los últimos tres ya sí sí desde el día uno conectamos él y yo que by the way que a mí me sorprendió este que llegar al final no lo esperaba así que fue interesante y mi favorito que tampoco este ganó pues o sea me sorprendió que dijera porque tenía una su historia era bien diferente a lo que se veía físicamente o sea físicamente tú veías una persona y resultaba que era totalmente diferente su historia de vida y cómo o sea cómo era de la comunidad LGBTQ y su familia lo sacó de la casa una historia bien fuerte y a la misma vez que él se atreve a hablarlo así abiertamente me pareció bien bien brave de su parte bien bien o sea fue bien para mí fue porque físicamente tú no lo piensas no es alguien que tiene ese estereotipo desgraciadamente todos tenemos ese estereotipo so nada Paola Andrea gracias por sacar este espacio gracias por la entrevista gracias por tu por tu espontaneidad que es lo más que me gusta hablar contigo y espero que cuando vuelvas ganes o por lo menos que te den algo porque 4.56 millones para quien gano nada más estoy seguro que le hacían falta menos de hecho yo pensé que iban a llegar algún tipo de acuerdo al final de dividirlo presumo que no se podía ¿no? según el contrato no se puede ya me lo imaginé porque yo hubiera buscado la forma de que no salieran como o sea el último juego me pareció bien injusto porque es que o sea hacerlo chance como que o sea a mí I didn't like o sea el último juego de todos los otros juegos yo lo puedo entender by the way yo no entiendo cómo es posible que dejaran que pasara lo que pasó en el juego de los cristales cuando brincan los cristales es como que de todas las cosas que pasaron eso a mí o sea de hecho te digo te lo juro iba a dejar de verla no la dejé de ver porque ya era como que tengo que obviamente voy a hacer la entrevista así que tengo que hablar con ella tengo que hacer entrevista bla bla pero y que después ella diga yo mire mire pesca cuando se eliminó Trey que yo lo vi que bajó yo dije como que diana entre manos y él por querer por querer ser justo por querer mantener la fiesta en paz no ella no es mi persona favorita para Andrea dale gracias por por convertirte en mi amiga por el día de hoy por la amiga del pueblo y y hablarnos con con la espontaneidad que nos hablaste me pareció fascinante que tengas mucho éxito en tu vida y estoy a tu orden te debo te debo este ir al Cantinflas en Caguas cuando regreses a la isla gracias Jay por la oportunidad y Puerto Rico van a abrir yo creo que el casting ya abrió para el season 2 apliquen apliquen que yo pensé que ok yo soy de Caguas de Bairoa mi inglés está medio matado probablemente no me van a llamar me llamaron estuve ahí apliquen para que en el segundo season haya más más puerto rico a cinco no a cinco capítulos ¿verdad? no entre el entre el 2 y el 3 pero aplicaron aplicaron porque los juegos exactos y la eliminatoria tú llegaste como a la quinta eliminatoria pero sí pero aplicaron miles de personas miles creo que fueron más de 100 mil o algo así no me acuerdo un montón de personas y yo fui la única de Puerto Rico eh y ustedes pueden ser los próximos vayan traigan cinco millones y me dan 20 mil a mí por la sugerencia ¿me sigue? una comisión vamos no por los por los tips que puedes dar este a las personas para que sepan ella puede darte tips así que consultoría por la consultoría puedes darle 50 mil pesitos vamos o sea con eso brega bregamos pórtate bien paola gracias y cuídate tú también gracias gracias ¡Gracias!